Carta 271 a la Señora Leja En nombre de Jesucristo crucificado y de la Dulce María Carísima hija en Cristo, el Dulce Jesús Yo, Catalina, sierva y esclava de los siervos de Jesucristo, te escribo en su preciosa sangre, con el deseo de verte sierva y fiel esposa de tu Creador, para que nunca te apartes de la verdad, sino que por amor a ella desees sufrir trabajos, resistiendo sin pecado hasta la muerte. Porque los sufrimientos y trabajos, sofocando la voluntad sensitiva propia, el alma se pone al lado de su Creador y tiene con él una voluntad. Nos es pues necesario sufrir y perdernos a nosotros mismos. Así estaremos preparados para llevar y ofrecer humildes y continuas oraciones ante él, por su honor y la salvación de las almas. Debemos saborear y comer este dulce y glorioso alimento. Ten cuidado, sin embargo, carísima hija, de no equivocarte, porque equivocación sería si quisieras comer a la mesa del Padre y rehusases hacerla a la del Hijo, en la que es necesario comer. Sin sufrimiento no se puede estar, y en el Padre no lo hay sino en el Hijo. Como sin sufrimiento no podemos cruzar este mar tempestuoso, de ahí que este dulce y amoroso verbo se haya hecho para nosotros camino y norma. Él traza con su sangre el camino real. Si queremos ser fieles esposas, no durmamos, nosotras sus siervas redimidas por la sangre de Cristo, sino despertemos del sueño, de la negligencia y corramos por el camino real, Cristo crucificado, con enamorado y anhelante deseo, puesto que vemos al mundo en mayor necesidad que nunca. Por eso, te invito y ordeno que renueves el llanto, y deseo con muchas oraciones por la salud de todo el mundo y por la reforma de la Iglesia, para que Dios, por su bondad, dé la gracia al Padre Santo para que termine con lo que ha comenzado. Porque, según me han escrito de Roma, parece que comienza con valentía a dedicarse a conquistar almas. Como yo conozco sus santos deseos, tengo esperanza, si mis pecados no lo impiden, que pronto llegará a la paz. No digo más, sino que clames con gran voz y fe viva ante la presencia de Dios. Permanece en el santo y dulce amor a Dios. Jesús dulce, Jesús amor.